Que esta persona, este networker, vive conectado al sistema. Tiene esa capacidad, no le importa si su habla y entró, no le importa si su frontal entró o no entró. No decide, ojo con esto, no toma decisiones a partir de las actitudes, conductas u opiniones de terceros. Toma decisiones desde su carácter, toma decisiones desde su coherencia, toma decisiones desde su sabiduría. Si él ve que su upline no está conectado, no importa, ese es su upline. Tiene la capacidad de poder independizar, tiene la capacidad y el poder de canalizar sus decisiones en pro de lo que quiere. Si el upline, si el frontal no está conectado, cada quien es dueño de las consecuencias de sus decisiones. El networker autónomo es coherente, es creyente, es comprometido. Escucha al doctor Nevarez todos los sábados, lee la guía, la va leyendo, la va estudiando. Ha asumido esto como un proyecto de vida y entiende que tiene que recibir el conocimiento para poder ir creando esa seguridad. Vive conectado al sistema, entiende que el sistema lo facultará. El sistema le irá permitiendo del desarrollo de esas habilidades. Es una persona supremamente responsable. Es una persona que puede y tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo mejor. Es una persona que dice, mira, encontrémonos a las ocho este sábado porque a las cinco tengo un compromiso con mi negocio. Tengo un compromiso con mi conocimiento. Es una persona que sabe sacrificar. Entonces, por eso ha entendido que su conexión al sistema es determinante, es autónomo. No anda entrando al sistema a ver quién de su red entró. Eso es problema de ellos. Eso es problema de ellos. Ahora, si ve a alguien de su red, pues le pone un me gusta. Qué rico verte en el en el. Pero no depende de. Es una persona que ha entendido que la salvación y el éxito son de naturaleza individual. Hay mucha individualidad en el éxito. Por qué? Porque hay albedrío. Porque hay responsabilidad y la responsabilidad es individual. Amigos. Entonces, esta segunda característica de el compromiso con el sistema le dicen. Ay, pero ya te estás obsesionando. Ay, papá, pero tú esto. Ay, mamá. No vive de las opiniones de los demás. Es más. A veces hasta tiene la capacidad de ponerle un tate quieto a los lambones y metiches de la vida. Y tiene esa fuerza y decirle no he pedido tu opinión. Entrar a este taller a ti no te perjudica en nada. Tiene la capacidad de poder decirle a las personas. Sabe que no me y puntos suspensivos. Porque hay momentos, amigos, en donde uno tiene que decirle. Sabe que no se mete en mi vida. No le he pedido. Porque siempre hay una hermana o una tía. Ay, 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 que tiene el derecho a meterse en la vida de todo el mundo. Tienen esa capacidad de opinar y de meterse. Y uno tiene también que decir. A ver, quieto en primer amigo, que es mi vida, no la suya. Y uno tiene que decirle.